Cállate 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 Ay, que se sepa, que soy cancha Y donde quiera que esté está, el baile se pone a gozar Con su pareja sin parar, baila que baila sin cesar Que resistiendo dice así, que no se me da nadie aquí Déjeme solo, eh, síguelo Ay, que se sepa, que soy, que soy buen bailador Pero síguelo, ay, que se sepa, que bailo dulce y sabroso Pero síguelo, ay, que se sepa, que cuando, cuando, cuando me pongo a bailar Pero síguelo, ay, que se sepa, que la gente se pone a gozar Pero síguelo, ay, que se sepa, baila, baila y goza como yo Que se sepa, que soy un bailador Traigo la salsa, la salsa es buena pa' gozar Que se sepa, oye a todos los rumberos Traigo la salsa, los pongo, pongo a vacilar Que se sepa, oye que lo que yo traigo Traigo la salsa, es bueno, bueno para ti Que se sepa, baila, baila nena linda Traigo la salsa, pero que goza los tis-tis Que se sepa, que traigo el guaguanco Traigo la salsa, traigo la salsa 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 Oye, mírale Lola, que se sepa, que mi rico son Traigo la salsa, es bueno, bueno pa' bailar Que se sepa, que bien chévere y bien dulce Traigo la salsa, pa' los muchachos de San Dulce Que se sepa, que rico, rico y chévere Traigo la salsa, oye mira que peso Que se sepa, para que lo bailemos Traigo la salsa, traigo la salsa Traigo la salsa, traigo la salsa